Natalia, yo vine para que me arregle este pantalón. Ah, sí. Ok. Son 200. ¿Y no tengo que medírmelo ni nada? No, 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 yo convertí a ti y ya yo sé que es lo que le voy a hacer. Ah. Mire, 200. Ok. Puede volver en un rato, da una vuelta por ahí y puede volver ahorita, o si tú quieres mañana. ¿Y es tan rápido que usted lo arregla? Sí, yo lo hago de una vez. Tengo mucha experiencia en eso. Oye, qué bien. No, pero está bien, yo vengo mañana entonces. Ah, ok, como tú quieras. Está bien. Pues está bien, ok. Gracias. Ok, amor, ok. Y ella se fue. Voy a joder con trapos. Ya yo tengo mi cuarto. Le dije que viniera mañana, por eso viene de baile mañana. Por eso tengo yo ese rumbón de trapos ahí. Que sufran ellos, ya yo tengo mi dinero. Pero yo está ahí por nadie, arreglándole trapos a nadie. Sí. Esta pendeja. Ahorita le digo que se dañó la máquina. Y problema resuelto. Eso es lo que yo voy a hacer. Problema resuelto. Después que yo tenga mi dinero en mano, ella no me puede decir nada. Pues si se dañó la máquina, se dañó. Mami. ¿Sí? Pero qué atenta es Natalia, la costurera. Le llegué un pantalón casi ahora. Y me dijo que en una hora pasara por allá. Seguro está listo ya. Hija, pero tú lo llevaste a Natalia. Se me olvidó decirte que no lo llevara allá, ¿no? Pues qué, mami. Claro. Tú seguro no le pagaste alante, ¿verdad que no? Anda el diantre. Yo que le pagué alante. No. La suerte que tú saliste inteligente, entonces a tu madre, por lo menos. Se me olvidó decirte. Si yo había sabido que te iba para allá, te había dicho que lo llevaran de rosa. Esa sí. Un día lo llevé yo. Y por la mañana, ya en la tarde estaba listo, pero cuando yo fui estaba allá. Sí. No, pero ya Natalia seguro me lo arregló, mami. Porque como yo no le he pagado, Nina, usted sabe, ya seguro me lo arregló, sí. Porque era Dios que tenga suerte. Sí, ese pantalón que lo necesito yo para rápido. Ay, ay, ay. Bueno. Y usted no ha hecho desayuno. Sí, está ahí ya, desayuno. Pues búsquemelo. Saludos, Natalia. Hola. ¿Y usted bien? Estoy bien, amor. ¿Y el pantalón ya? El pantalón comencé a arreglarlo. Mira a ver dónde lo tengo. Pero la máquina se dañó. Mira, ahora mismo estaba llamando al técnico. ¿Se dañó la máquina? Se dañó. Pero una caballada que tiene. El técnico me dijo que venía dentro de un rastico. Tú puedes salir, dar una vuelta, que en un ratico ya yo te resuelvo. Usted me lo va a arreglar, yo te asegura, Natalia. Adiós, yo soy una mujer sin palabras. Yo soy una mujer seria. Porque ese pantalón yo lo estoy necesitando, que voy para un evento y lo necesito, usted sabe, para pronto ya. Pero en un rato tú lo tienes, porque el técnico, mira el teléfono, llamando al técnico. Y dijo que venía en un ratico. Incluso, mira, ve, que lo tenía y tuve que dejarlo en la máquina a dañarse. ¿No le dio tiempo de nada entonces? No, porque se dañó desde que tú te fuiste. Mira, nada más está parte, hilo, parte, hilo y no sé qué es lo que le pasa. El técnico me resuelve de una vez. Entonces, ¿vuelvo en como una hora? Sí, en 45 minutos. Porque eso está de una vez. Desde que ahí me le arregle, que es una caballadita que tiene. ¿O está bien? Pues ve, y vuelve en 45 minutos. Está bien. Ella arreglará. Ahí mismo voy a tirar el trapo otra vez. ¿Qué es lo que voy a estar arreglando? Cada vez que tengo le voy a meter un cuento. Que la máquina se dañó y se dañó. Y que el técnico no ha podido dar con el fallo. Voy a perder mi tiempo en esos trapos. Si quiere que se ponga otro, es obligado que ella se ponga ese, para ir a ese evento. Yo voy a seguir en lo mío. Está pasando. Que vaya a la tienda a buscar uno, es obligado. Saludos, Natalia. Hola, mijo, ¿y tú? Bien. Yo vine para que usted me podías arreglar esta camiseta, por favor. Déjame ver. Ah, no, eso te lo pongo yo nuevo. Sí, pues tiene otra cosita ahí. Sí, hay que hacerle arreglo ahí, un arreglito y ese hoyito. Yo te le pongo una cosita que no se da cuenta. Yo soy una genia en eso. Sí, yo tengo juego mañana en la noche. ¿Usted cree que usted está en la mañana? Ahorita vengo. Nada más son doscientos. Sí. En una hora tú puedes venir. Ah, pues cuando yo le venga a buscar, yo le pago. No, 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 porque a mí me gusta que me paguen adelante. Porque es que yo no sé si en verdad vuelven a buscar esa ropa. Ok. Entonces yo pierdo mi tiempo. Entiendo, así, pues está bien, ten. Recuerde, tengo juego mañana en la noche. Pero yo le dije, amor, que venga en una hora. Eso lo arreglo yo de una vez. Pues está bien, gracias. Ok, cuídate. Una hora, otro paibuzón. Y yo con mi dinero aquí. Pendejo. Va a perder el tiempo en ese... Un trapo, como con cincuenta hoyos. Un roto. Pegarle otra cosita. Está pasado que bote ese trapo, pues se nos sirve. Mejor pide yo mi tiempo haciendo videos. Pide el tiempo haciendo, arreglando esos trapos. Gente miserable. Porque el trapo así lo cojo yo para piar y baila. Ay, hombre, mami, Natalia me dijo que no me ha podido arreglar el pantalón todavía. La máquina se le dañó. Tú le crees esa cuenta, Natalia. Si yo había sabido que tú ibas para allá. Te había dicho que no, que fuera donde Rosa. Esa mujer una vez le llevé yo una ropa. Y yo hasta me desencanté y le tuve que dejar la ropa y hay dinero. Porque lo primero que ella pide es que le dé los cuartos alante. Tú me dijiste que no le había pagado, pero... Eso es raro, que esa mujer es muy viva. Mami, pero tal vez ella tiene razón. Ella me dijo que desde que yo di le payo, o sea, desde que yo salí, di que... De una vez se le dañó la máquina. Eso es el cuento de ella, muchacha. Ella lo que para en ese celular y haciendo videos y chateando. Esa mujer no está en eso. ¿Haciendo videos? Claro. Cuando tú fuiste, no viste muchísimo celular en la mesa. Cuando viera, te la has hallado tú seguro con un celular y... Haciendo videos, seguro chateando, quién sabe. ¿Tú no la has visto las veces que tú vas? Yo veo que ella tiene muchos celulares, pero yo no sabía que ella hacía videos, mami. Eso es cuento de esa mujer. Esa mujer ni usa esa máquina. Cuando viene a verte eso dañado y ella le hace creer a uno y dice que sí, de esa máquina. Yo nunca en la vida he visto a esa mujer con esa máquina. Pero ella me dijo que voy a ir ahorita. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir a ver lo que ella me va a decir ahorita. ¿Y tú no te cansas? ¿Cuántos viajes has dado tú para allá? Yo he dado muchos viajes ya. Pero imagínese, tengo que seguir yendo porque yo necesito ese pantalón para ponérmelo. Bueno, hija, tal vez tú tienes suerte y te lo arreglas. Pero si tú vas y no te lo has arreglado el pantalón, tú te lo traes. Mami, el problema es que yo le pagué alante y ella seguro no me va a devivir el dinero. ¿Tú le pagaste alante? Espero que a ningún trabajador se le pague alante. Muchacha, tú sí eres bruta. ¿Tú has visto eso en tu vida? Lo que pasa es que ella me dijo que le pagara de una vez. Parece que tú hay que ir a darle para adelante. Ay, 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 por eso mismo pediste tú. Yo no creo, no, que esa mujer te devuelva ni el dinero ni nada. No, mami, pero yo voy ahorita. A lo mejor es verdad lo que ella dice de que se le dañó y se lo arreglan. Yo lo que voy a hacer es que va a pasar ahorita por allá a ver lo que pase. Ah, pues anda a ver, tal vez. Bueno, pues tal vez tú corre con suerte. Anda a ver a ver lo que te dice entonces, tal vez te lo arreglo. Está bien. Natalia. Dígame. ¿Ya lo arreglé el pantalón? Mira, mija, ahora mismo me llamó el técnico. Se le dañó la guagua de camino. Ay, 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 Natalia. Papá, usted me está metiendo cuento de ponerle mi pantalón. Cuento no, porque yo tengo que hablarte mentira. Porque no es culpa mía. Porque si ahí venía y se le dañó la guagua, ¿qué yo puedo hacer? Mira la llamada que ahora mismo me llamó. Ay, 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 yo tenía que llevar mi pantalón a otro lado, era. No, pero yo llamé al hijo mío. Él viene ya a chequeármela. Porque él sabe de eso, lo que pasa es que él no estaba aquí. Tú sabes. Entonces yo lo llamé, que si venía de camino, y me dijo que sí. Ok. No, no hay problema. ¿Cuándo usted cree que está entonces? Ya él viene de camino, ya en 15 minutos o media hora, ya tú puedes pasar por aquí. Yo voy a pasar mañana entonces, porque yo no puedo estar dando viaje, yo tengo más compromiso. Bueno, ya tú ves, esas son cosas tuyas, pero yo sé que en media hora yo te resuelvo. Pero vea, yo espero que hay pantalón telito para mañana. Para mañana no, tú puedes venir hoy, en media hora yo te resuelvo. Bueno, pues mañana yo vengo entonces, y yo espero que telito, así es que primero que usted arregle, que sea el mío. Adiós, pero... Mira. Ya usted sabe que yo tengo dinero, se lo di todo. Claro, claro, yo si no voy a resolver, yo no cojo dinero adelante. Pues está bien entonces, mañana hablamos. Pues está bien, ok. Ella va a arreglarla. Hay de ella 50 viajes, yo le meto el mismo cuento. Yo estoy en eso. Si ella quiere comer su cuento, que se lo como yo no estoy en eso. Linda, yo estoy en lo mío. Ahora voy a seguir pasando videos. Ella se va a cansar y se va a llevar su trapo, porque... No se va a joder con eso. 200 pesitos. Ella cree que hay algo que está dando, 200 pesitos. Ella ha gastado más de pasaje que lo que dio, 200 pesitos. Y va a seguir gastando la linda. Yo no estoy en eso. La pasaje. Doña, por favor, yo no quiero tener problemas con usted. Búsqueme el dinero y el pantalón que yo traje. Hágame el favor. Pero yo le dije a usted el problema de la máquina. Mira, el técnico vino y no dio con el problema. Yo se lo dije a usted. El mismo cuento de siempre. Porque el pantalón mío tiene como cinco meses aquí. Y usted no me lo ha dado. Y ya tiene el dinero, ¿verdad? Pero entonces usted es más miserable, porque si tiene cinco meses y usted dando viaje, por 200 pesitos, entonces usted es más miserable. Y usted es una rastrera irresponsable, entonces. Búsqueme mi pantalón y mi dinero, pero right now. Rápido, por favor. Oye, el técnico me dijo que la pieza de esa máquina nada más la venden en Santiago. Y ustedes creen que vuelen a buscar la pieza esa, Santiago. Si tiene problemas, tiene problemas. Cinco meses. Ve, ya me majé, me corté, por usted la estaría afanando, porque usted me tiene nerviosa. Déjame verla cortar. Usted no tiene que verla, usted me tiene nerviosa. No, pues ya a mí yo traje una camiseta que iba a jugar en la noche y tampoco me la pude llevar. ¿Cómo te la va a llevar si la máquina no se ha podido arreglar? Cinco meses en eso. Usted debió por lo menos no quedarse con el dinero o entregar la ropa. Y yo sabía que la máquina no se iba a arreglar. Yo sabía. Natalia, porque lo que veo no soy la única que tiene ropa aquí. La otra. ¿Y el pantalón me la arregló ya? No, porque cómo la voy a arreglar, porque si está dañada para ellos también está dañada para la tuya. Es una habladora. Mire, más respeto yo. Más respeto. Corríjese su boca. Usted es una rastrera, irresponsable y habladora. Yo voy a buscar mi pantalón. Pues lléveselo si quiere. Y me busca mi dinero. Ya se lo buscó ella. No, ya búsqueme mi dinero primero, antes de nada. No al dinero. Mi dinero yo lo gasté. No al dinero. ¿Para ninguno hay dinero? No, para ninguno. Ah, pues lo que vamos a hacer es tranquilo, vamos a llevarnos la máquina. Vamos a llevarnos la máquina. Llévensela. Claro, la vamos vendiendo. Yo voy a llevar tu teléfono. Nos vamos a repartir el dinero. Llévense lo que quieran. Ay, pues la máquina no está ni conectada. Miren, miren a ver quién lleva ahí a mí también. Llévenme a mí. Esta máquina siquiera está servida desde el principio. Esa máquina nunca ha servido. Llévense. Esa máquina no ha servido nunca. No dejes eso ahí. Eso no ha servido, ¿no? Como quieran, no se la dejen, para que no siga engañando gente. Llévensela. Vámonos, llévenme más botas. Miserables, ustedes lo que son unos buenos miserables. Yo me alegro, Natalia, de lo que a usted le pasó. Eso le pasó a usted por irresponsable. ¿Por qué usted no puede decir que no cuando alguien viene aquí a arreglar una ropa? Pero es culpa mía. Claro que es su culpa. ¿Por qué usted está engañando gente? Yo no estoy engañando a nadie, porque si la máquina tiene una pieza dañada y en Santiago es que esa pieza podía aparecer. ¿Qué tú quieres? Y usted no puede decirle a la gente, la máquina está dañada. Yo no puedo hoy. Llévalo a otro sitio. Pero es que yo no sabía que esa era la pieza que tenía mala. Y el técnico me dijo que solamente aparecía en Santiago. ¿Y qué tú quieres? Que yo coja un avión y vaya a buscarle a Santiago. Por irresponsable, perdió su máquina, su trabajo y sus clientes. Porque mire, yo me voy a encargar de que aquí no venga nadie. So, por lo mentirosa que usted. So. Mire su trapo ahí, cómáselo entonces. Y los 200 pesos déjelo, está bien, no hay problema. Oye, una, que ha dado cinco viajes por 200 pesitos, pero más miserable es ella, porque yo voy a dar tantos viajes por 200 pesitos. Miserable. Unos trapos, coño, que no se ven ni siquiera para piar y para ella. Oye. ¡No se ven! Gracias.